¿Qué es la ciencia? Estás dando cuenta de que una forma de conseguir hacer cosas que te ilusionan, que pensabas que eran imposibles, era hacer ciencia. Además a mí me encantaban los animales, yo tenía muy claro que lo mío era animales y estaba dudando entre veterinario, biólogo y al final acabo siendo la biología por aquella posibilidad de descubrir cosas nuevas, que es lo que te permite hacer la ciencia. Y en INDEA entré en el departamento de envejecimiento, que yo creo que es la historia que me gusta ahora mismo, porque es como un reto, lo que te decía de la magia, algo que parece imposible, sería conseguir cosas tan impensables ahora mismo como retrasar el envejecimiento y todas las enfermedades que van asociadas al envejecimiento. Y tengo la suerte en INDEA de poder trabajar en eso, además en INDEA yo trabajo en envejecimiento y en cáncer, que además se aplica mucho a uno de los campos de hoy, pero también se habla de otras enfermedades como la cardiovascular, la obesidad y cómo la alimentación, la nutrición puede ayudar a luchar contra esas enfermedades. Me parece muy interesante la discusión esta en un entorno de divulgación. Creo que es muy importante que la gente que no trabaja en laboratorios, en investigación, no se frustre por estas altibajos. Cuando nosotros entendemos cómo funciona esto, lo que cuesta desarrollar una cosa minúscula, no solamente porque es minúscula, sino porque parece una tontería avanzar, pero la gente que no trabaja en eso se frustra, me han vendido la moto, me han dicho que esto iba a solucionar un montón y luego resulta que no funciona. No es que engañemos o no es que digamos esto va a solucionar el mundo, es que tarda mucho todo y hay que tener paciencia y ser conscientes de que las cosas muchas veces tardan en llegar, pero si no sigues investigando, no llegarán nunca. Es muy importante confiar porque si no, no hay otra forma de avanzar. O sea, si no avanzas investigando, a nivel de humanidad no se avanza. Gracias.